Hola, muy buenas a todos y a todas. Os presento el reto número 8. El nombre de este reto, por si lo queréis anotar en vuestra hoja de registro, se llama el reto del balancín. Y para ello vamos a utilizar tres rollos de papel higiénico y un banquito o un soporte en el cual lo vamos a tener que dejar. Explico. Nos vamos a tumbar boca arriba. Y para los niños del primer ciclo, únicamente tendrán que dejar este rollo de papel higiénico justo encima del soporte que vayamos a utilizar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues con los pies. Vamos a colocar el rollo de papel higiénico en los pies, nos vamos a tumbar boca arriba y lo tenemos que dejar sin que se caiga en el banquito. Ok. Para el segundo ciclo, vamos con el segundo rollo de papel higiénico. Nos lo colocamos en los pies, nos tumbamos boca arriba y sin que se caiga, lo dejamos encima. Y para las niñas y los niños del tercer ciclo, vamos con el tercer rollo. Nos lo colocamos en los pies, con mucho cuidadito, boca arriba y despacio lo dejamos encima. ¡Reto conseguido!